Aunque el tenis es un deporte de mucha tradición, podemos ver cómo constantemente se va actualizando y pequeños detalles pueden cambiar la dinámica del juego. El ejemplo que tenemos más reciente es la adición del coaching, que ahora mismo es legal en el circuito siempre y cuando no sea una conversación prolongada entre jugador y coach. Pues hace poco más de 10 años, en 2012, pudimos ver un episodio de lo que supuestamente iba a ser una revolución para el tenis. Una nueva superficie que lo iba a petar. La tierra batida. Azul. Como sabréis, el tenis profesional se juega en tres superficies. La pista dura, que involucra la mayoría del circuito. La hierba. Y la tierra batida. Antiguamente también solíamos tener pistas de moqueta, la que en su momento fue la superficie más rápida, pero fue eliminada del circuito para poder prolongar la carrera de los tenistas, ya que era una superficie más propensa a lesiones y mucho desgaste. Pues eso, tenemos la pista dura, la de tierra y la de hierba. Entonces, ¿de dónde salió esta idea de añadir la tierra batida azul? ¿Qué sentido podría tener? Pues la realidad es que a nivel de marketing tenía bastante, ya que tanto el Australian Open como el US Open, unos pocos años atrás, cambiaron el color de la superficie de verde a azul. Cosa que hizo mucho más fácil para los espectadores poder seguir la bola, ya que sobre la pista verde estaba más camuflada. Y en ambos torneos, esta decisión fue un verdadero éxito. Pues, en ojos de este hombre, John Tyriac, exjugador de tenis y dueño del Mutua Madrid Open desde el 2009, este cambio a la tierra azul iba a ser un auténtico éxito. Y este hombre es billonario, o sea que si se trata de dinero y marketing, desde luego que sabe cositas. Y aunque el proceso de producción de la tierra azul fuera mucho más costoso que el de la tierra normal, según Tyriac, aproximadamente el doble, estaba convencido de que aún así le rentaría. Se aproximaban ya las fechas del torneo y ya muchos jugadores se pronunciaron en contra de este cambio. Entre ellos, Federer y Nadal, que defendieron la idea de la tradición y ambos dijeron que esperaban no tener que jugar algún día en una hierba que fuese naranja o azul. La pista de tierra es roja y no es azul. Yo creo que el tenis no solo es un show business, hay más cosas que valorar, la historia, la tradición y la tradición dice que la pista es roja. En tierra tenemos una gira al año de un mes, 3 más 3.000 y creo que es necesario que uno tenga un cambio tan radical como este. Tyriac respondió diciendo que respeta muchísimo a Federer y Nadal, pero no tiene por qué estar de acuerdo con ellos en absolutamente todo. Pero bueno, llegó la hora de la verdad. Porque sea publicidad positiva o negativa, todo el mundo estaba hablando sobre este cambio. Cosa que a este hombre seguro que le beneficiaba, pero ahora tocaba ver si la ejecución del torneo iba a ser positiva. Eran los días previos al comienzo del torneo y las cosas no pintaban bien. Los jugadores ya estaban entrenando sobre estas nuevas y revolucionarias pistas y las sensaciones de todos y cada uno de ellos es que la superficie no se parecía nada a la tierra abatida y era muy difícil jugar sobre ella, principalmente porque la pista era muy resbaladiza. Y para colmo, en todos estos días previos hubo lluvia y muchísima humedad que hizo que estas pistas fueran aún más resbaladizas. También se hablaba de que la marca que deja la bola no era igual de clara que en la tierra abatida normal. Y además que al ser la superficie del mismo color que la valla publicitaria, a los jugadores les costaba mucho más seguir la bola. Desde luego que muchos jugadores quejándose ya antes de que comenzara el torneo no era muy buena señal. Pero, eso sí, la publicidad estaba ahí y la gente fan del tenis estaba expectante para ver cómo iba a salir el torneo. Así que no fue ninguna sorpresa que los primeros días del torneo tuvieran muchísima audiencia tanto en televisión como gente asistiendo al torneo. Comenzó el torneo y la cosa estaba muy clara. La pista no tenía nada que ver con una tierra abatida normal. Y las quejas de muchos jugadores no tardaron en llegar. La pista resbala por los fondos, cuesta mucho mantenerse de pie. Al pintar la azul se hace que resbale un poquito más. La valla de publicidad de atrás es baja, se pierde mucho, marea. La pista resbala un poquito más de lo habitual. No llevamos resbalando todos los jugadores durante toda la semana, pero como digo, te tienes que adaptar a lo que hay e intentar hacerlo lo mejor posible. No cabe duda de que por lo general las sensaciones de los jugadores eran muy negativas. Y si ya en el torneo de Madrid el tema de la altitud beneficia mucho a los jugadores ofensivos, jugadores de ataque, ya que la bola viaja más rápido en el aire, esta ventaja a este tipo de jugadores con la tierra abatida azul se multiplicó. Y pudimos ver cómo los jugadores defensivos caían uno tras otro. Jugadores que en otros torneos de tierra consiguen grandes resultados manteniéndose sólidos desde el fondo de la pista. Pero entre la altura, que el bote de la pelota era mucho más bajo y que costaba muchísimo moverse sobre la superficie, este estilo de juego no rentaba absolutamente nada. Y los sacadores y jugadores agresivos fueron los que iban pasando rondas. Djokovic, Nadal y Federer ganaron en su partido de debut. Djokovic, tras dejarse un set en su partido, dijo que no había escuchado de ningún jugador que le gustase esta tierra. Nadal dijo que era muy complicado jugar sobre ella, que era muy resbaladiza. Y Federer dijo que es lo que hay, que ya una vez dentro del torneo toca adaptarse a las condiciones. Pues tanto Nadal como Djokovic, que habían ganado las últimas dos ediciones del torneo, quedaron eliminados en su segundo y tercer partido respectivamente. Los dos ante un compatriota, Nadal ante Fernando Verdasco, el cual no le había ganado nunca en 13 enfrentamientos, y Djokovic cayó ante Tibsarevic, que tampoco le había ganado en ninguno de los tres enfrentamientos que habían tenido. Dos sorpresas que afectaron al torneo negativamente, y ambos estaban muy descontentos con el torneo tras su derrota. Los dos dejando claro que no volverían a jugar un partido sobre la tierra batida azul, cosa que ya pondría en duda el si la tierra batida azul estaría el año siguiente, ya que lógicamente un torneo sin sus máximas estrellas no es ni de cerca igual de atractivo. Y si más jugadores se unían a este boicot, el torneo quedaría totalmente destrozado. Como he dicho antes, los jugadores defensivos cayeron todos, y la final que nos quedó fue un Federer-Verdich, en la cual Federer se acabó imponiendo por 7-5 en el tercer set, coronándose como el único campeón en la historia de la tierra azul. Y dudo mucho que vaya a haber un segundo, ya que tras el torneo, la ATP baneó la superficie para 2013, teniendo sin sorpresa alguna el apoyo de prácticamente todos los jugadores, confirmando de manera definitiva el fracaso de la tierra azul. Superficie usada una vez y nunca jamás. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides dejar tu me gusta. Y suscríbete al Rincón del Tenis si te gustaría disfrutar de más contenido como este. Dejadme en los comentarios qué os pareció esta edición del Mutua Madrid Open. Cómo la vivisteis los que la viste en directo. Estaré leyendo vuestros comentarios. Dejadme también alguna sugerencia de vídeos que queráis ver en un futuro. Dicho esto, espero veros a todos en mi próximo vídeo. ¡Gracias!